Como ves en el título, te voy a enseñar cómo me gané un NFT totalmente gratis, simplemente teniendo Coinbase Wallet en tu navegador. Antes de explicarles cómo le hice, quiero dar créditos. Este descubrimiento no fue mío, lo vi en el canal Satoshi Factory. Lo probé y al final resultó ser cierto. Entonces lo comparto con ustedes por si no conocen este canal o simplemente no lo consumo. Aún así, gracias a Satoshi Factory. Ahora sí, lo único que tienen que hacer es entrar a poligon.coinbase.com, les dejo los enlaces aquí abajo y cuando estemos ahí, dar clic en Claim Your NFT. Después, si es que no tienes Coinbase en tu navegador, tienes que instalarla como una extensión. Esto es bastante sencillo, le das clic en instalar y se te instala solita y te queda ya como la extensión en tu navegador. Puede ser en Brave o en Chrome, da lo mismo. Si ya tienes una wallet, introduces tus 12 palabras, pero si no, puedes hacer una nueva. Yo hice una nueva. Simplemente le tienes que poner un nombre, anotar en un papel tus 12 palabras de recuperación. Estas son muy importantes, no las vayas a perder. Te sirven por si llegas a perder tu computadora, tu celular, lo que sea, para que puedas abrir esta wallet en cualquier otro dispositivo. Y asignarle una contraseña. Todo esto para mayor seguridad. Y una vez creada nuestra wallet, solamente nos queda conectarla a la página de Polygon en la que estábamos. Le damos Conectar y nos tiene que abrir la extensión. Firmamos y listo. Ya solamente tenemos que reclamar el NFT y completar el captcha. En mi wallet tardó aproximadamente 10 minutos en aparecer. Y en OpenSea tiene un precio de casi 5 dólares. Lo puedes vender o lo puedes guardar. No sé cuánto tiempo dura esto, entonces corre por tu NFT. Y mejor hazlo en PC, aunque creo que puedes conectar tu wallet del móvil. Y así de sencillo, así de fácil, tenemos nuestro NFT gratuito, simplemente por conectar nuestra Coinbase Wallet. Si te gustó, deja tu like y tu comentario. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chau.